Bueno, vamos por iniciar esta jornada de día viernes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es la charla más heterogénea que hemos tenido. Esta está organizada en colaboración con la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad de los Andes y Universidad San Sebastián. Bueno, mi nombre es Natalia Vilches, soy analista de postulación y en esta oportunidad me acompaña acá mi compañero Jorge Parra, analista de admisibilidad. Ambos pertenecemos a la subdirección de cada mano de la NIF. Y en esta instancia les venimos a dar esta pequeña reto de alimentación, taller, sobre becas de postulación a la NIF. O sea, postulación a becas a la NIF. Primero que todo les pido presencia presente y que apague sus micrófonos durante esta primera parte de la charla. La presentación está muy enfocada en informar y responder todas las preguntas que ustedes actualmente tienen. Y, bueno, finalmente vamos a dar un espacio tipo conversatorio para que puedan hacer sus preguntas. Así que anótanlas en la medida que vayan surgiendo. Disculpe Natalia, esta reunión está programada para una duración de aproximadamente ¿cuánto tiempo? Mira, la presentación dura aproximadamente 20 minutos. Y posterior a eso vamos a dejar una jornada de preguntas que vamos a responder ahí con Jorge. Ok, entiendo, ¿sería como una hora? ¿Aprox? Sí, próxima hora. Gracias. Creo que me lo soquete. Muy bien. Bueno, a quienes no nos conocen les comento que la Subdirección de nosotros, la Subdirección de Capital Humano, es una de las seis subdirecciones de la NIF, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ya, la Subdirección de Capital Humano, de donde venimos, es la encargada de ejecutar y administrar el financiamiento de las retas de pobrado, tanto en Chile como en el extranjero. Ya, lo anterior, obedeciendo a la misión que se muestra aquí en pantalla, que es la contribución al incremento del capital humano basado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. No me voy a detener demasiado en esta lámina, de aquí, más que todo, me interesa que sepan, primero que todo, que las becas están reguladas, ya, por nuestros dos decretos y las distintas modificaciones que se han ido agregando a lo largo de este tiempo. Y segundo, y muy importante, que las bases del concurso regulan cada convocatoria y cumplen con este marco normativo que ustedes ven acá en pantalla. Entonces, ¿qué van a encontrar en estos documentos? Las bases concursales, muy importante. Bueno, toda la información que necesitan saber para postular a las distintas convocatorias que desean. Ya, fechas, requisitos, beneficios, documentos de postulación, etc. Ya, esta debe ser su biblia a la hora de postular. Nosotros recomendamos siempre que revisen las bases del concurso cuando ya están publicadas, en el fondo, cuando están vigentes. Pero si aún no se han publicado, tomen como referencia las bases concursales de convocatorias anteriores. Como les dije antes, la subdirección de becas da, o sea, regula becas para estudios, tanto en Chile como en extranjeros. Y acá pueden ver la amplia parrilla de concursos que ofrece nuestra subdirección, por supuesto, sujeta a la aprobación del presupuesto anual. Bueno, dentro de las becas para estudios en Chile, tenemos el concurso de doctorado, que es uno de los más importantes, donde más gente postula. Luego tenemos los tres concursos de magíster, dos de ellos especificados de profesionales de la educación y funcionarios del sector público. Y bueno, dentro de nuestra planilla, o sea, gama de concursos para estudios en el extranjero, mencionar que tenemos dos, con acuerdos bilaterales y que se administran en conjunto con la Comisión Fulbrecht y el Servicio Académico Alemán. Bueno, nosotros ya sabemos por experiencia que la planificación en estos procesos es un factor clave. Así que acá les dejamos algunos tips que les pueden ayudar a comenzar esta planificación. Bueno, los tres primeros hitos de este camino, que se muestran acá en la lámina, lo deben auto gestionar. Deben ir pensando y reuniendo toda la información necesaria. Aquí ustedes tienen que hacer un research de sobre qué y dónde postular al programa de estudio. Averiguar exigencias, malla curricular, claustro académico, referencias del programa, etc. Y luego postular a la universidad que imparte dicho programa. Ya nosotros aparecemos acá en los libros 4 y 5, ya casi llegando al final. Lo primero que deben hacer es leer las bases del concurso. Ahí está todo lo que ustedes deben saber. Como ya les dije antes, si aún no se han publicado, revisen como referencia las del año anterior. Vean los requisitos, documentos, cómo postular, vean en qué consiste el proceso de evaluación, simulen sus puntajes, etc. Y finalmente, cuando ya tengan todo reunido, postulen a la beca. Bueno, ¿dónde postular? La única plataforma que está habilitada y facultada para recibir las postulaciones a nuestros concursos es el sistema de postulación en línea. De ahora en adelante, el SPL. Muchos preguntan, ¿por qué solo pueden enviar las postulaciones a través del SPL? Bueno, la respuesta es muy simple, porque las bases del concurso así lo detallan. ¿Puedo enviar los documentos a través del centro de ayuda, por ejemplo, o a través de correos? No. El centro de ayuda es el único, la única plataforma que está facultada para este propósito. Ahí vamos a mutuar a la lista. Bueno, para postular ustedes deben obligatoriamente estar registrados, deben crear un usuario y contraseña en esta plataforma. Una vez que estén dentro del SPL, van a poder completar su currículum de postulación y el formulario de postulación. Aquí ustedes van a poder apoyarse en los distintos documentos que ofrece el SPL, como manuales de usuario, bases concursales, formularios, etc. Yo recomiendo mucho que revisen los manuales de postulación, que ahí aparece mucha información que es relevante para completar los distintos campos. Luego tienen que adjuntar documentos en una sección del formulario de postulación, los obligatorios y los opcionales que establecen las bases. En este mismo formulario van a encontrar una sección también para solicitar las cartas de recomendación y hacerle seguimiento. Recuerden, por favor, que las cartas de recomendación deben ser enviadas a través del SPL antes de la fecha de cierre. De lo contrario, su postulación no va a entrar al proceso concursal. Muy importante. Y, por último, deben guardar y enviar la postulación. En esta última instancia, el SPL genera dos certificados. Uno de ellos es el certificado de recepción de la postulación, que es un documento que acredita que ustedes efectivamente postularon exitosamente y que, por lo tanto, pasaron a la siguiente etapa del proceso. Bueno, como mencioné antes, van a tener que apuntar un set list de documentos de postulación y todos ellos deben cumplir con las características que muestra la lámina. Los documentos deben contar con todas sus páginas, deben visualizarse lo mejor posible, por favor, eviten subir fotos con el celular, con poca luz, errores de digitalización, etc. Lo importante es que se vea bien. También se exige que los documentos estén suscritos o emitidos oficialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuenten con firmas, sellos, timbres, códigos QR, etc. Que son, finalmente, elementos que acreditan la oficialidad de la antecedente. Recuerden también que los idiomas en que deben venir estos documentos deben ser español o inglés. Si presentan documentos en otro idioma, distintos a los que les mencioné, deben agregar una traducción oficial de cada uno de ellos. Recuerden que esta traducción puede ser hecha tanto por la universidad de posgrado como una persona o institución facultada para hacerlo. Pregunta recurrente. ¿Puede el postulante traducir estos documentos? No, no puede el postulante traducir. Otro error de cuenta del año pasado es que presentaron la traducción de los documentos únicamente y no el documento original. Esto también tiene que procurar siempre presentar el original y la traducción. Otro tema importante es el contenido de los antecedentes que presenten. Asegúrense que el documento contenga la información que solicita las bases del concurso. Yo recomiendo que si tienen dudas de lo que dice la base, lean los artículos del centro de ayuda y, si no encuentran lo que están buscando, escriban un requerimiento a ayuda NIP para tener mayor claridad del tema. Y, por último, los atributos de archivo que deben apuntar en su postulación. Estos deben venir en formato PDF, no superar los 2 MB de tamaño y no deben venir encriptados o protegidos. Bueno, ahí en el centro de ayuda yo escribí un artículo que habla de lleno del tema, incluso les recomiendo enlaces donde ustedes pueden comprimir, compilar y separar archivos PDF de manera segura y se aseguran de este tema. Bueno, respecto a quienes evalúan su postulación, les cuento que todos nuestros concursos de becas son evaluados por expertos de gran trayectoria y prestigio en su área. La mayoría de ellos posee grado de doctor, están vinculados a la academia y tienen una alta y reconocida productividad científica. En nuestro sitio web van a poder ver una lista de los evaluadores que posiblemente evalúen su postulación. Ahí yo les voy a compartir después la presentación a todos los asistentes para que puedan ingresar a ese link. Bueno, durante el proceso de postulación probablemente van a tener un sinfín de dudas y para ayudarlos lo más posible tenemos este centro de ayuda a postulantes que es una página en donde van a encontrar distintos artículos en formato de preguntas frecuentes, con lenguaje amigable, infografías, etc. Todos estos artículos han sido inspirados por preguntas que ustedes mismos nos envían a través del centro de ayuda así que lo más probable es que si tienen una pregunta esté respondida en alguno de los artículos. En esta página también ustedes van a poder escribirnos a nosotros sus preguntas o solicitudes y nosotros les vamos a responder en un plazo de 3 a 5 días algo. Lo personal yo siempre recomiendo que si tienen alguna consulta revisen los artículos porque el 90% de las consultas que nos están llegando están respondidas por estos textos. Que revisenlo ahí con detención. ¿Dónde encontramos? Bueno, el sitio web Yaniv hace poquito fue actualizado para hacerlo más amigable con el usuario para encontrar la subdirección de nosotros. solamente tienen que ir al skeder, seleccionar subdirección, seleccionar la opción de capital humano y van a llegar a este menú en donde están todas nuestras secciones. Aquí ustedes al lado izquierdo van a tener una serie de accesos rápidos que marqué aquí en rojo. Pueden revisar los servicios a postulantes y pueden ir directamente a las becas. Se ve más de diosado. Yo les marqué acá las secciones que me interesa que visiten que serían las normativas, el calendario anual donde estamos publicando todas las fechas de apertura y cierre del proceso de postulación, el acceso al sistema de postulación en línea porque lo van a necesitar para postular y el simulador de puntaje. En el fondo, ahí pueden simular su puntaje parametrizado de antecedentes de pregrado. Y como consejo, les sugerimos crear un acceso directo para que lo tengan más a mano. Bueno, por otro lado, y para encontrar las fichas del concurso, ustedes deben acceder al menú acá en el G del concurso y van a llegar a una parrilla como esta en donde están publicados todos los concursos de la NIC donde pueden filtrar por adjudicados, por subdirección, etc. Acá seleccionan capital humano que es la subdirección de nosotros. El color distintivo de la subdirección es el morado, así que a lo largo de la presentación y en las cajitas de la página van a ver mucho morado cuando se refieren a nosotros. Y ahí van a encontrar todos nuestros concursos. El primero que está publicado es el doctorado 2022. Bueno, ¿qué van a encontrar en las fichas del concurso? Mucha información referente a ese certamen. Aparece información intelectual del concurso, objetivos, requisitos, bitácora con las fechas, infografía de resumen, paneles interactivos con estadísticas de seleccionados anteriores, acceso a las distintas herramientas, etc. Al lado derecho de las fichas tenemos el acordeón de documentos donde ustedes van a poder encontrar distintos antecedentes de apoyo clasificados según tipo, resoluciones, formularios, manuales, etc. Les recomiendo que revisen estos documentos que tenemos publicados, sobre todo, como ya les dije, los manuales de usuarios cuando estén completando tanto el currículum como el formulario. Esto responde mucho a las dudas que ustedes nos mandan a través del centro de ayuda. Nuevamente, como consejo, les recomiendo crear un acceso directo a las fichas del concurso. Bueno, hasta acá la primera parte que habla sobre información general de la ANIF. Ahora vamos a ver en detalle las características de los concursos de doctorado y más. Bueno, las fechas del proceso de postulación están indicadas acá en la lámina tanto para doctorado como para magister y también las pueden encontrar en nuestro calendario anual de concursos que ya les dije antes de nuestra sección de la subdirección. Como ya les dije, el doctorado inició su proceso de postulación el pasado 26 de octubre y cierra ese proceso el 2 de diciembre a las 1 de la tarde. Por favor, no esperen a ese último día a enviar las postulaciones. Idealmente envíenla una semana antes. Recuerden que siempre el sistema se vuelve lento, ocurren eventualidades de distinto tipo, cortes de luz, etc. Así que asegúrense en enviar la postulación una semana. Ahora, las becas de doctorado y magister son muy parecidas. Como pueden ver acá en el cuadro se diferencian en su duración que son 4 y 2 años respectivamente contados desde el inicio del programa de estudio, por supuesto. Y en las áreas permitidas que serían estas que se muestran acá, doctorado no tiene limitante respecto a esto, en cambio magister excluye las áreas de negocios, finanzas y magister. Bueno, los beneficios de doctorado y magister también son muy parecidos. Lo único que cambia son los beneficios que se entregan por concepto de manutención anual y arancel. En el caso de doctorado, los beneficios de manutención y arancel están ajustados por el IPC. Así que este año, por ejemplo, la manutención ascendió a 8.800.000 y en el caso del arancel fue de 3.080.000 aproximadamente. Estos son los montos que se indican en la fase del concurso. Por eso está distinto. Por otro lado, está magister, que los montos que están indicados en la lámina son 5.800.000 aproximadamente y un millón por concepto de arancel y matrícula. Estos dos montos para magister son montos fijos, no cambios. Bueno, respecto a los requisitos de postulación, como pueden ver, son casi los mismos para los dos concursos. La única diferencia está en el primer punto de la lámina. Para doctorado pueden postular tanto chilenos como extranjeros, mientras que para la beca de magister pueden postular chilenos y en caso de ser extranjeros deben acreditar la permanencia definitiva en Chile. Mencionar también con respecto a las incompatibilidades, que es algo que nos preguntan bastante. Estas becas no tienen incompatibilidades con actividades remuneradas, ni a diferencia de otras. Tampoco tienen incompatibilidad, por ejemplo, con fondos otorgados por otras subdirecciones de la NIC. Por ejemplo, si son tesistas de fondos o están participando de staff en algún proyecto corpo, no hay problema, lo pueden hacer. Ahora bien, ¿qué documentos tienen que comenzar a juntar en este proceso todos los documentos obligatorios que se muestran acá? Los documentos obligatorios de doctorado, un cambio este año en la concentración de notas que acá está marcada, este año ya no pedimos la concentración de notas como obligatoria. No obstante, sí sigue siendo obligatorio acreditar la nota final de pregrado, que bien lo pueden acreditar con el título profesional, con el grado académico, con el certificado de ranking o con la concentración de notas en última instancia. Pero la concentración de notas ya no la estamos pidiendo como obligatoria. Bueno, como consejo, nosotros siempre recomendamos que usen los formularios número 1 y 2 de ANIL que es disponible para descargar en la ficha del concurso. Recuerden que el uso de formularios ANIL es solo una sugerencia, no son obligatorios y deben venir emitidos por las instituciones correspondientes. Estos formularios no los emiten ustedes. El formulario número 1 que es de pregrado lo emite Universidad de Pregrado. El formulario número 2 que es de postgrado Universidad de Postgrado. En ningún caso lo pueden completar ustedes. Ahora, por otro lado y dentro de los documentos opcionales están aquellos que ustedes pueden presentar para acreditar y optar alguna bonificación sobre el puntaje final. para acceder por ejemplo a la bonificación por residencia en regiones distintas a la metropolitana que es una de las bonificaciones a la que más se accede y aquí en la audiencia tenemos varias gentes de regiones pueden presentar licencia de enseñanza media o básica obtenida en regiones licencia o título profesional obtenido en regiones o bien acreditar ser alumno regular o aceptado en algún programa de postgrado de un doctorado en regiones. Van a encontrar toda la información referente a cómo acreditar el resto de las bonificaciones en las bases del concurso así que los invito a que las lean. Bueno, pregunta importante ¿Cuáles de estos documentos son los que considera el comité evaluador para calificar la postulación? Es algo que siempre preguntan acá va para que anoten ocupan formulario de postulación y currículum de postulación cartas de recomendación y ocupan estos tres documentos funcionales que serían calificaciones de doctorado obtenida en la fecha certificado de magisterializado y concentración de notas de ese magisterializado. ¿Ya? Todos los demás documentos que ustedes ven en pantalla las utilizan la unidad de admisibilidad para revisar y acreditar los requisitos mínimos que establecen las bases para postular. Bueno, en el caso de la beca de magister esto considerando como referencia las bases del año anterior 2021 son casi los mismos para doctorado los únicos cambios son estos tres documentos opcionales que se muestran acá en la lámina las notas obtenidas del magister a la fecha en caso de ser ustedes alumnos regulares diploma o certificado de otros postgrados realizados y las notas de esos postgrados y por último hay concentración de notas de esos postgrados realizados. Perfecto. Natalia ¿Puedo interrumpir o las preguntas son al final? Si quieres pregunta al tiro En la diapositiva anterior donde decía la documentación opcional del certificado de magister y concentración de notas ¿Hay un formulario específico o es el formato que nos da la casa de estudio? Es un formato libre Ya Puede ser el que emite la casa de estudio Como ya dije antes el uso de formularios ANIF que no es el caso porque tú me estás preguntando por las notas de acá es opcional no es obligatorio ¿Ya? Bueno siguiendo con la presentación Tengo otra pregunta y la última por lo menos hasta ahora Respecto a la carta recomendación son dos ¿Es recomendable que sea tu profesora o profesor de tesis o necesariamente tiene que ser otra persona? Mira lo que va a evaluar el comité evaluador de acuerdo a los factores que señalan la base de concurso las públicas es el potencial académico mostrado en las cartas del postulante No va a evaluar la trayectoria recomendador o el currículum de recomendador No Va a evaluar el potencial académico que denoten esas cartas de los postulantes Entonces ahí el formulario de recomendación les dice a los recomendadores que completen con preguntas estándar les dice señalen las competencias del postulante sus fortalezas debilidades etc. Y todo eso habla de la potencialidad académica que tiene el postulante a la hora de estudiar un postgrado Eso es lo que va a evaluar Por lo tanto sí se recomienda que sean profesores de tesis se recomienda que sean gente que conoce el postulante en el ámbito científico académico o colegas que hayan trabajado con ellos en los laboratorios etc. Y también gente que se puede explayar al respecto De repente ha pasado que claro confían en los profesores de tesis pero están muy ocupados y no pueden hacer una buena carta Entonces hay que tener cuidado de quien eligen como recomendador realmente que tenga cumpla con todos los videos Muchas gracias ¿Puedo hacer yo una pregunta igual? Podemos dejar las preguntas al final igual que a nada de presentación Así que vamos a ver los documentos de Magister De acá señalar también que otra pregunta que nos hacen es el puntaje otorgado por las bonificaciones Recuerden que las bonificaciones otorgan 0,125 puntos sobre el puntaje final cada uno y solamente pueden hacer valer dos de ellas o sea pueden aspirar a un máximo de 0,250 puntos Bueno para que tengan una referencia de los resultados anteriores de doctorado para el año 2021 los muestro aquí en pantalla igualmente en la ficha del concurso van a encontrar información para interactivo con estas estadísticas etcétera desde el año 2017 en adelante y ahí pueden ver por ejemplo la tasa de selección la distribución de los puntajes qué porcentaje de los postulantes qué poré base por ejemplo todas esas cosas mi consejo siempre es que apunten al puntaje del código simulen su puntaje de antecedentes académicos de pregrado y vean por ejemplo qué pasa si el comité evaluador me califica con 4 o 5 y ahí van jugando y van a ver sus posibilidades de puntaje si pueden acceder a este genial y ahí pueden evaluar sus posibilidades bueno de estas consideraciones importantes aquí en la lámina como ya les dije se las voy a compartir para que la tengan como material de apoyo primero recuerden cumplir que cumplir con los requisitos de las bases no lo hace automáticamente merecedores de la beca siempre nos inscriben que yo cumplo con los requisitos de las bases denme la beca no recuerden que ese es cumplir con los requisitos de la beca a ustedes les da el pase para competir por la beca que entendemos por competir o concursar que sus postulaciones van a ser evaluadas y van a ser comparadas con otras entonces les comenté antes los del simulador y lo del panel interactivo para que vean sus posibilidades y las evalúen segundo prioricen el uso de formularios ANIL como ya les dije recuerden que no es obligatorio pueden usar los que le emiten sus universidades y siempre pueden presentar formatos libres por eso a modo de sugerencia comparen siempre lo que dice el certificado que emite su universidad con las versiones de los formularios que tenemos publicadas completen y envíen su postulación con anticipación muy importante yo diría máximo mándenla una semana antes de cierre del concurso así se quedan tranquilos y se evitan esta ansiedad ¿por qué se los digo? porque siempre pasa que el último día mandan todas sus postulaciones y siempre ocurren eventualidades cortes de luz fallas de internet el recomendado de la carta tiempo etcétera otro punto importante es que y bueno ya lo vimos antes el perfil de nuestro comité evaluador recuerden que son académicos e investigadores expertos así que sean claros rigurosos y completen su postulación especialmente cuando por ejemplo redacten sus objetivos de estudio su declaración de intereses o motivaciones y la propuesta de retribución por favor sean muy claros cuando completen esa parte del formulario les recomiendo que cuando completen esa parte se apoyen en las rúbricas de las bases concursales ahí salen los factores que ellos consideran entonces traten de ser concisos y precisos de responder a las rúbricas que se mencionan cuiden la redacción la ortografía la gramática quizás son cosas mínimas pero son cosas que finalmente afectan a la imagen que ustedes proyectan a los recomendadores o sea a los comités evaluadores y por último revisen en detalle y con calma la postulación antes de enviarla idealmente yo siempre recomiendo que se asesoren entre sus pares o en la misma universidad por ejemplo que sus tutores lean lo que escribieron los profesores los colegas etc bueno ya para cerrar la la presentación los dejo con esta pequeña conclusión refuerce las ideas clave del texto recuerden informarse bien sacarle provecho a todas las herramientas que nosotros ponemos a disposición y recuerden por supuesto ser rigurosos y ordenados a la hora de completar el formulario bueno ahora pasamos a la ronda de preguntas creo que hay hartas manos levantadas así que vamos a darle la palabra primero a Francisco España hola Natalia gracias por la presentación mira yo tengo una duda estoy postulando las becas de doctorado y mi duda es con respecto a eso que mencionaba la acreditación de las notas finales de egreso de pregrado y el certificado ranking de egreso puedo repetir el mismo documento ya que establece la nota de egreso que tengo en ambos mira tu pregunta ha llegado muchas veces al centro de ayuda que bueno que la haces si para acreditar la nota final de pregrado puedes duplicar el documento lo puedes subir otra vez lo puedes repetir recuerda que la nota final de pregrado la puedes acreditar con tu grado de licenciado o título profesional equivalente con el ranking de egreso de pregrado o con la concentración de notas de pregrado perfecto utilizar un certificado emitido que se está demorando bastante con esto el COVID en red en el ranking no hay problema ¿no? si mira no cambian en el tiempo o no deberían cambiar hay universidades que bueno si calculan el ranking de manera distinta pero bueno no cambian esos datos por lo tanto tus notas y siempre que vengan emitidas por la de grado no hay problema una pregunta cuéntame bueno un poco lo mismo de Francisco las universidades están demorando bastante en emitir el tema de las concentraciones de nota y todo eso por lo menos en mi casa de estudio en la universidad de Chile hacen como un solo documento en donde ponen todos los que entramos en el ranking que quedó uno y la concentración de notas eso yo no lo tengo con en fotocopia no lo no tengo el original ahora eso se puede subir para efectos de postulación nosotros pedimos la copia simple así que si puedo juntar la la copia en el fondo de la copia pero ten presente si para la firma de convenio tú tienes que presentar los documentos originales o bien la copia legalizada de notas igual te la tienes que comenzar a a conseguir a conseguir ya y una y una y a continuación en el caso también yo tengo ya un magistrado en la universidad para eso y está un poco lenta el asunto y en la en el certificado que da de magíster da la nota final de magíster pero no da la concentración de notas de el magíster completo sirve solamente ese certificado del magíster donde dice no sé usted aprobó con un seis cinco seis o sea su en general no sé si mira como puedes darte cuenta acá en la lámina que está en pantalla el certificado de magíster es un documento opcional por lo tanto tú no puedes quedar fuera de base por presentar ese documento en el fondo sí ahí lo veo según lo dicen las bases en el fondo porque es un documento opcional sí es importante que sepas que el comité evaluador va a ver esas notas y va a calificar en mérito de ellas claro perfecto esa era mi duda puedo hacer una pregunta con respecto al mismo tema acá en la universidad austral con el certificado de magíster y la concentración de nota ellos emiten bueno están también temorándose demasiado por el tema de la pandemia y ellos están enviando acreditivos que igual obviamente tienen el timbre del director y todo eso también sirve ¿verdad? ¿o no? son como certificados es que no es el original es lo mismo que le pasaba a la otra chica donde claro hay como que es un certificado que acredita que yo terminé mi magíster con tal nota pero no es el grado oficial claro como le comenté a Daniela no a Paola perdón a Paola sí son documentos opcionales entonces los puedes presentar ya perfecto Natalia una consideración ahí respecto a lo que pregunta Daniela porque en este caso es de magíster y es un documento opcional pero puede pasar también con un documento de pregrado que presenten un acreditivo o algo así y mientras tenga rasgos de originalidad el documento nosotros lo vamos a aceptar así una universidad no puede emitirte un documento porque por ABC motivo pero te puede emitir un certificado especial mientras nos conste de nosotros de que ese documento es oficial nosotros vamos a considerar la información que está contenida ahí en ese documento muchas gracias súper muchas gracias vamos a ver Nasi Natalia no sé con la misma idea y la última intervención del colega apuntando hacia el área de pregrado en cuanto al ranking de egreso si la nota es en otra escala allí ¿cómo sería la ponderación? ya muy buena pregunta las bases concursales dicen que tú tienes que acreditar tu nota final de pregrado esa nota te la tiene que emitir un certificado tu universidad extranjera donde realizaste el pregrado y tienes que adjuntar adicionalmente la equivalencia de las notas en escala de 1 a 7 esa equivalencia la puedes pedir en la universidad donde vas a hacer tu doctorado o bien puedes decirle en última instancia a tu universidad extranjera de pregrado que emita una explicación de lo que significa la escala de notas con el máximo y el mínimo aprobatorio de esa manera nosotros vamos a poder calcular tu nota final de pregrado en la escala de notas buenas tardes Natalia qué pena la interrupción José Miguel Hernández de Colombia yo iba a hacer una intervención sobre la equivalencia de las notas porque en los términos de referencia mencionan exactamente esto en caso de que la universidad de origen tenga una escala diferente de 1 a 7 la universidad donde uno pretende hacer el doctorado puede emitir la equivalencia de las notas yo postulé el año pasado y me rechazaron los documentos con el motivo de que la nota de egreso la tenía que emitir mi universidad de origen en una escala de 1 a 7 realmente me preocupa mucho que para este año me suceda lo mismo porque en los términos de referencia dice lo contrario hay alguna forma en la que yo pueda enviar el documento y antes de presentarlo me digan si lo van a recibir o no ya respondiendo a tu pregunta uno no realizamos preadmisibilidad de documentos ni a través del centro de ayuda ni a través de ningún otro canal ustedes tienen que leer las bases y ver si su documento se ajusta a eso ya respondiendo a tu segunda a tu primera pregunta puede ser que hayas quedado fuera de base porque apuntaste únicamente el documento que te emitió tu universidad de posgrado con la equivalencia de la nota final recuerda que la única institución que puede acreditar tu nota final de pregrado es tu universidad donde realizaste el pregrado si por ejemplo un ejemplo de la vía real tú estudiaste en la universidad nacional de colombia y vas a realizar tu doctorado en la universidad de los andes por ejemplo la universidad de los andes únicamente te puede dar la equivalencia y te puede decir este alumno regresó con nota final 5-9 pero la universidad de los andes no te puede emitir una nota original de pregrado no estás apuntada para hacer eso muchos postulantes extranjeros quedan fuera de base por eso porque no agregan la equivalencia o el documento original presentan uno de los dos es probable que tú hayas quedado fuera de base por esa causal yo presenté los dos pero de todas formas quería hacer el comentario porque me genera mucha incertidumbre que me vuelve y me sucede este año lo otro que puede pasar también es que los documentos de la institución extranjera de pregrado no son específicos en mencionar que la nota final no son específicos en mencionar la nota final de pregrado normalmente dicen terminó con 88 créditos o culminó la carrera con no sé no especifican esto listo bueno igual yo voy a tratar de que que sea muy claro pero entonces otro comentario que mencionas ahí es que la concentración de notas de pregrado ya no ya no va a ser ya no es obligatorio solamente hay que presentar a la final cierto exacto entonces tanto en el es lo que pasa con los otros postulantes en el certificado de ranking generalmente te dice el puesto en el que quedaste la nota entonces ese documento sirve para soportar la equivalencia que haría la universidad del postgrado si nuevamente salió en la pregunta anteriormente recuerden que pueden repetir documentos para acreditar los distintos ítems por ejemplo pueden repetir un documento para acreditar el título y lo pueden repetir para acreditar la nota final de pregrado listo muchas gracias una cosita Natalia también en relación a ese tema que la concentración de notas sea opcional no quiere decir que no la puedan adjuntar de repente hay instituciones académicas que presenten la nota final incluso el ranking dentro de la concentración de notas de pregrado entonces si es el caso de ustedes ustedes igualmente pueden adjuntar ese documento como opcional y nosotros lo vamos a revisar igualmente o sea eso depende del formato con el que se maneja cada universidad una consulta yo me trajo por acá siempre yo tengo una o sea el año pasado postulé al programa postulé a NIR pero en magíster ahora estoy postulando a doctorado y me dejaron fuera de base por el documento porque no era la concentración de notas sino que era el documento digamos con la nota final entonces ahora estoy tratando de seguirme el promedio digamos la nota final con la acumulación pero entonces esa es mi duda anteriormente el documento que había que subir era la concentración de notas de pregrado con la nota final y ese es el documento que no se está pidiendo ahora ¿cierto? sí anteriormente pedíamos la concentración de notas con el desglose de todas las calificaciones que habías obtenido durante la carrera más la nota final claro más la nota final siempre se ha siempre se ha pedido acreditar la nota final de pregrado ¿por qué? porque es la nota que nosotros ocupamos para calcular el puntaje parametrizado claro oye disculpa una última cosa antes de cerrar ¿es posible enviar un correo para certificarse el papel que tengo yo ¿sirve para la postulación? ¿alguien? no nuevamente no realizamos preadmisibilidad de los documentos ni a través del centro de ayuda ni a través de los correos personales recuerden que ustedes tienen que leer las bases y ver si su documento se ajusta normalmente leer las bases concursales hacer el ejercicio y ver si el documento califica o no es fácil para por ejemplo personas que están encargadas de las distintas universidades entonces yo recomiendo apóyanse en ellas para revisar sus documentos y ver si son válidos pero nosotros no podemos hacerles una preadmisibilidad y decirles si van a quedar admisibles o no antes de postular entonces ahora sí te puedo preguntar respecto de a ver la carta de recomendación tú me dices que es bastante formal bastante exacta pero ustedes tienen alguna una base como para guiarse respecto de esa carta o no sí en la carta de recomendación se solicita a través de el sistema de postulación en línea esto si quieres lo podemos abrir acá esta presentación nos la van a mandar ¿no es cierto? porque está grabada sí yo esta presentación la voy a mandar a ustedes y a las distintas contrapartes de las universidades para que las publiquen a quienes les pueda servir ¿y cómo entonces entro como decías tú que entramos a la a la a la este es el sistema de postulación en línea tú como postulante una vez que ya accedes al formulario de postulación yo ya tengo un formulario creado tengo dos creados pero si ustedes no tienen un formulario creado pueden ir a concursos abiertos y crear uno en postular bueno para verlo se van a mis postulaciones y les va a aparecer el formulario acá creado se meten a la postulación y se van a la sección de cartas de recomendación acá obviamente primero leen las instrucciones y todo ese tema y pueden por ejemplo editar la información de su recomendador en este caso me puse a mí misma para probar el sistema pero ustedes obviamente hacen referencia a su recomendador el teléfono el mail y el sistema cuando ustedes guardan esto apretan notificar y el sistema les va a disparar automáticamente un correo a sus recomendadores solicitando la carta ellos tienen que meterse al sistema y completar esa carta esa carta tiene un formato estándar ya con preguntas en donde se pregunta por ejemplo por nombre de las fortalezas y debilidades del recomendado explique cuánto es el tiempo que conoce a su recomendado mencione el potencial de liderazgo del recomendado son varias preguntas que denotan en el fondo el potencial académico y también lo guían un poco para explayarse en ese sentido ya otra pregunta perdón respecto de las traducciones de otros idiomas decías que la autoridad o las personas competentes y quiénes son las personas competentes por ejemplo yo tengo documentos emitidos en alemán desde Alemania digamos ya eso puede traducirlo en tu universidad donde vas a realizar el doctorado o el magister o puedes decirle a la ¿cómo se llama? el departamento de relaciones exteriores que te lo traduzca también hay traductores también certificados que están haciendo esos trabajos en los distintos grupos de Facebook de becas ¿cómo sabemos quiénes son los traductores que están certificados? porque el Ministerio de Relaciones Exteriores se va a demorar una vida Jorge ¿puede responder más a esa pregunta? Sí la verdad nosotros mientras nos queda constancia de que no es el postulante quien está realizando la traducción es suficiente y mientras el traductor que ejerce profesionalmente la actividad ponga algún tipo de certificación o de detalle al final de que él se encuentra habilitado para poder realizar ese tipo de traducción no hay problema de verdad gracias pero eso implica que va a ser obviamente una persona seria pero esa persona seria a ver quizá lo reformulo ¿qué significa estar habilitado? ¿lo habilita su conocimiento del idioma o lo habilita su un ministerio etcétera? no la verdad mientras se no acredite que él ejerce profesionalmente la actividad que él sea un traductor y nosotros no podemos poner más consideraciones acerca de ese requisito lo que sí aprovecho de decir recuerden que cuando presentan traducciones deben agregar obligatoriamente el documento original la traducción va solamente como compañía del documento original para que lo tengan en consideración gracias Natalia podemos poner algunas preguntas del chat para que no se nos acumule bueno esta vez de la traducción hay una que pregunta aquí Nicole Castillo primero tengo que postular a una universidad al doctorado que quiero y después a la beca sí los concursos ANIP piden como requisito estar al menos postulando oficialmente a un programa de postgrado así que efectivamente ese trámite por la universidad es previo a la postulación a las becas Morín Muñoz pregunta soy tesista de un fondesit y becaria de ANIP magister me pagarían al defender tesis pero me dijeron que no eran compatibles desde la ANIP en este caso es una charla de postulación todas esas situaciones y consideraciones del mundo de becarios deben ser dirigidas a través del centro de ayuda de becarios Vanessa no aquí Sandra Cifuentes pregunta el formulario número uno de notas de pregrado en el caso de los estudiantes extranjeros lo firma su universidad de pregrado el formulario número uno hace referencia al ranking y el ranking en 100% de los casos debe estar emitido por la institución de origen o de pregrado la universidad chilena o de postgrado puede emitir o puede transformar la nota final a 1 a 7 presentando la original pero nunca en ningún caso va a poder emitir el ranking para que también lo tengan en cuenta en el caso de los extranjeros pregunta Jorge Ugandes para doctorados el certificado de equivalencia solo debe ser de la nota final de egreso efectivamente la equivalencia solamente debe ser respecto de la nota final si ustedes presentan la concentración de notas total de glosada asignatura por asignatura es algo opcional en parte de ustedes pero no es necesario solamente la nota final creo que eso las otras preguntas son muy similares Natalia tú puedes seguir dando algunas palabras sugiero que puedas tú indicar las personas que deban intervenir porque hay personas que tienen la mano levantada hace un rato ya y seguramente muchas de esas manos tienen preguntas similares así que también invitamos a que si una respuesta a alguna pregunta de ustedes que aún no han hecho ya se realiza la puedan bajar y así vamos dejando arriba las manitos de la gente que tiene preguntas nuevas Consuelo Benavente Hola buenas tardes muchas gracias por la información yo quería preguntar yo estoy cursando un programa de magister en una universidad que no estaba organizando esto pero ya llevo un año el 2021 fue mi primer año y el 2021 sería el segundo año tengo entendido que puedo postular ¿es efectivo eso? no me quedó clara la pregunta a ver ¿te queda un año para terminar? sí yo llevo mi programa dura dos años el 2021 fue mi primer año y el 2022 sería mi segundo año ya mira tú se supone que sí tú siempre puedes postular pero ten en consideración de que los resultados de la beca van a salir si no me equivoco en marzo creo o en abril vamos un segundo bueno pero ahí te confirmó la fecha pero para complementar los beneficios de la beca se te van a empezar a pagar a partir de la fecha que se emite la resolución ya entonces tienes que tener eso muy claro porque si vas a tu programa va a terminar por ejemplo dos días antes de que el concurso falle no te conviene mucho postular al concurso a ver vamos a ver el pero o sea no la beca no correría por un año porque a mí me queda un año sí correría desde la fecha de la adjudicación que por ejemplo puede ser marzo abril hasta el término de los estudios pero retroactivo no es no es retroactivo ya ok por ejemplo claro acá se falla el concurso magíster en marzo del 2022 entonces tendrías beneficios a partir de la fecha que se emite la resolución en marzo hasta el fin del programa que me imagino que sería diciembre sí ya ok lo otro cortito las cartas de recomendación son de docentes de pregrado o en este caso del programa que ya estoy cursando tú eliges a tu recomendador no no es no está definido solamente ten en consideración lo que dije anteriormente que tiene que ser alguien que pueda explayarse y hablar y denotar su potencial académico en las cartas ya ya y el tema de la residencia de regiones significa que mi universidad está en la región metropolitana y yo resido en regiones para acreditar la residencia en regiones tú según las bases puedes presentar certificado de licencia de enseñanza media o básica título profesional o grado de licenciada obtenida en regiones también estar aceptada o ser alumno regular del programa de doctorado impartido en regiones ya super me queda super claro muchas gracias acá les voy a mostrar las bases si ustedes se van a las rubricas que están al final el color amarillo es el color correspondiente a evaluación todo lo que está con amarillo corresponde a evaluación ya si ustedes se van a las rubricas al final les aparece lo que los evaluadores califican en las cartas de recomendación los factores a considerar y ahí se dice el potencial del candidato para la obtención del grado en función de las fortalezas y debilidades mencionadas por el recomendador y acá se dice específicamente este criterio no evalúa la trayectoria del recomendador sino el potencial del evaluado descrito por el recomendador esto es super importante yo les recomiendo que a la hora de completar su postulación se fijen en los factores que considera el comité porque si empiezan a hablar o de otra cosa o empiezan a desarrollar el tema con otras cosas probablemente los califiquen mal porque no consideraron lo que está acá en la ruta eso Natalia solo antes de concluir disculpa por acá Francisco que te interrumpa pero está relacionado precisamente con las cartas también de recomendación por lo que comprendí que explicaste previamente a otro a otro espectador digamos a otro compañero del grupo la carta es una especie de formulario que debe responder el profesor al que se le llega o al que se le remite en el fondo esta invitación una vez que lo ingresamos no es un documento no es una carta digamos tradicional que nosotros tengamos en pdf firmada y que le damos a acompañar no, no es una carta tradicional firmada en pdf que tengas es una carta solicitada a través del sistema ya y se completa solamente con lo que le envían al sistema y con eso él enviando esos datos queda cumplido la entrega de la carta cuando no es que nosotros tengamos que acompañar ningún documento pdf no él envía la carta y tú no tienes que apuntar nada más en pdf el sistema lo hace solo ya, perfecto muchas gracias Natalia ahora sí Paulina hola mi pregunta es más bien técnica mi cédula de identidad venció ahora en octubre tengo entendido que tiene vigencia hasta febrero del 2022 por bueno yo soy chilena y acá en Chile por efectos de la pandemia se extendieron esos plazos y te lo digo porque para renovar el carnet me dieron fecha para fines de noviembre lo que significa que no va a estar para el 2 de diciembre ya recuerda que puedes postular con tu cédula de identidad chilena vencida y también el pasaporte vencido ya eso para efectos de postulación lo que nosotros pedimos claro es que no presenten cédulas de identidad de otros países en el caso de extranjeros si presentan únicamente las cédulas de identidad de países extranjeros van a quedar fuera de base porque lo indica ahí la base del conjunto bueno muchas gracias ahora vamos con Vedas José buenas ¿me escuchan? hola sí ¿me escuchan? tengo unas dos preguntitas yo soy extranjero pero estoy residenciado bueno residenciado no estoy viviendo en otro país en la parte que piden dirección ¿puedo colocar la dirección donde estoy viviendo? sí puedo declarar la dirección en donde está viviendo ok y otra cosa los documentos para firmar el contrato en caso de que se nos adjudique y seamos admitidos ¿deben estar apostillados o pueden estar solamente como solamente por nuestra universidad? según entiendo la firma de convenio porque eso ya es cuando ya se publica la beca se pide que los documentos vengan legalizados ante notaria en Chile o consul chileno en el extranjero normalmente las notarías acá en Chile te piden que para legalizar los documentos vengan apostillados la mayoría de las notarías en Chile se pide eso entonces nosotros recomendamos que empieces a tramitar la apostilla desde antes pero deben ser desde las notas y el banking de egreso y el título o que otro documento aparte solamente son tres sí ok perfecto muchas gracias Nancy hola Natalia mira mi pregunta es ¿de qué manera ponderan las notas de Magister en este puntaje inicial que serían las notas de previsión ya las notas de Magister son documentos opcionales y no ponderan un puntaje fijo parametrizado lo único que ponderá puntaje parametrizado son los antecedentes académicos de pregrado que son los asociados a tu título profesional o grado de licenciatura ya las notas de Magister son consideradas por el comité evaluador para calificar el criterio 2.1 que es actividad de docencia de investigación y antecedentes de posgrado y acá se le indica a los evaluadores que consideren el currículum y la sección de investigación objetivo de estudio y los documentos de concentración de notas de Magister grado de Magister realizado y notas del doctorado en caso de ser alumnos regular ya recuerda que este subcriterio del 2.1 equivale al 20% si no me equivoco del puntaje final ahí están las ponderaciones para que las anoten si quieren si lo quieren alguna otra pregunta Fran no solo gracias yo tengo una pregunta hola vamos a darle la pregunta la palabra Fran hola yo tengo una duda que no me aclaré la página bueno no me quedo con la presentación con los requisitos que sale que la nota tiene que ser superior a 5 y el ranking sobre el 30% es tener los dos requisitos o basta con cumplir con uno de ellos es uno de ellos ya y lo otro que tengo de duda es la bonificación de alumnos que viven en que son de región distinta a la región metropolitana eso como se acredita con con el certificado de licencia de enseñanza básica o media obtenía en regiones con el título profesional o grado de licenciatura obtenía en regiones o bien con la carta aceptación o certificado de alumno regular de un programa de posgrado en regiones entonces basta con que por ejemplo yo no soy de región podría poner mi certificado de enseñanza media y bastaría como para que tu certificado de enseñanza media lo tuviste en regiones serviría para acreditar y acceder a esa bonificación ya muchas gracias Francisco Silva sí a ver tengo varias dudas primero yo quiero soy de acá de de San Javier y voy a quiero postular al doctorado en educación en consorcio de la Universidad Católica del Maule acá en Talca ya y mi duda es la siguiente bueno a mí me me pidieron este link estos todos estos documentos tengo que enviarlo a la a la plataforma a esta plataforma ¿cómo cómo lo envío? ¿a qué correo hay que enviarlo? porque yo llegué un poco tarde ya que llegué tarde en mi trabajo por eso sí no te preocupes mira en la presentación dijimos que la única forma de postular a los concursos de becas de la NID es a través del sistema de postulación en línea acá te lo voy a mostrar en pantalla tú ingresas al sistema de postulación esa es la pasada va a llegar acá te creas un usuario y contraseña ya ingresa y te metes acá a formulario de postulación ya perdón pero cuál es el usuario y la contraseña la tienes que generar tú la tienes que crear tú y registrarte en sistema ya es muy fácil y es muy amigable con el usuario muy similar a otras plataformas en donde tienes que loguearte y anotar tus datos etc una vez que estás adentro activas tu formulario de postulación te vas acá a concursos abiertos y colocas postular lo pinchas y se te va a crear una postulación te vas aquí a mis postulaciones y te va a crear una postulación acá obviamente a ti no te van a aparecer todos estos concursos creados pero te va a aparecer el formulario activo y te metes acá al formulario que activaste y te vas a la sección de documentos adjuntos en documentos adjuntos está la sección de obligatorios y de opcionales en los obligatorios tienes que adjuntar todos los documentos que se te piden acá cédula de identidad o pasaporte título profesional grado etc ya ya perfecto entonces primero voy a la parte que tiene que ver con la agencia nacional de investigación y desarrollo ahí yo entro ya después voy a la parte en la segunda parte que aquí estoy anotando por eso el solicitud de documentos como se llama ya mira le voy a dejar el link acá en el chat que es el link directo al sistema de postulación en línea voy a colocar SPL y voy a colocar a todos aquí les voy a dejar el link del SPL ya entonces ahí entra directamente a la página web del sistema de postulación ya ok lo que pasa es que yo tengo dos magísteres entonces eso quizá me favorece para tener algún puntaje de alguna beca eso lo tendrá lo tendrá que ponderar el comité evaluador ya ahora claro esa es mi duda esta beca se postula todos los años o esta beca solamente cada cuatro años se postula todos los años se abre un proceso concursal nuevo ya y tú postulas una vez y si es que te la adjudicas tienes el beneficio por cuatro años contados desde el inicio del programa de estudio ya ese beneficio es renovable todos los años tienes que renovar la beca año a año ya perfecto y la última consulta uno puede perder la beca no sé si puedes perder la beca en las bases concursales aparece con qué obligaciones tienes que cumplir y acreditar cuando ya te hayas publicado la beca y hayas firmado con mail así que por eso siempre nosotros recomendamos revisar las bases concursales que finalmente son como el contrato completo de lo que ustedes están firmando en la firma con mail sí porque esa era una duda principal porque hay que me imagino que habrá que tener un poco medio de notas cumplir con las actividades sí te pide te pide ser en el fondo alumno regular del programa tener acreditar ahí renovar la beca año a año etcétera eso igual lo puedes preguntar a través del centro de ayuda de cario a mí en esta instancia me interesa más que todo que nos enfoquemos en las dudas que tienen sobre el proceso de postulación y no tanto en el hito después sí disculpe tengo una duda gracias eulises tengo una duda ok eulises sí mire tengo una consulta respecto a la trayectoria académica y acá salen varios puntos en los subcriterios eso se traducen en el currículum que uno sube o aparte del currículum que uno sube hay que subir antecedentes que respalden por ejemplo ayudantía eso se traduce solo del currículum de postulación perfecto muchas gracias no tienes que apuntar nada adicional y la última pregunta disculpe respecto a los datos opcionales solamente cuentan el magíster y doctorados cursando por ejemplo no puede ser una licenciatura extra que se haya sacado no esos son los documentos que establecen las bases no obstante por ejemplo si tú crees pertinente adjuntarlo porque crees que te puede ayudar o aportar puedes adjuntarlo en la sección donde dice portafolio académico ya gracias muchas gracias puedo hacer una pregunta con respecto a la bonificación por haber estudiado fuera de la región metropolitana esa bonificación es en cuanto como al puntaje de como de medición después de la evaluación para adjudicarse la beca o es una bonificación como económica Daniela esa es una bonificación sobre el puntaje final imaginemos que tu puntaje final son por ejemplo 4,3 que es muy bueno esa bonificación serían 0,125 puntos adicionales al 4,3 ah entiendo ya muchas gracias hola Natalia ¿pudiera hacer una consulta? sí a ver pregunta sí en mi caso tengo un magisterio determinado y otro lo estoy terminando que discuto en diciembre pudiera juntar la certificación de notas del terminado y en un mismo documento analizar las notas alcanzadas hasta el momento sí puedes hacerlo porque es un documento opcional gracias Gastón Parra sí hola Natalia ¿cómo está? buenas tardes tenía unas dos consultitas en nuestra universidad en Ecuador nos han presentado nos han colocado dos rankings uno es con respecto a la posición de graduado con respecto a todas las carreras de la universidad por ejemplo mecánica civil ambiental y el otro ranking es solo únicamente con la carrera de ingeniería civil ¿cuál de los dos se debería colocar? el ranking que tiene que ver con tu carrera con tu carrera ok con tu programa de estudios de entrega otra consultita que tenía no tengo muy claro qué es esto con respecto a la residencia en regiones distintas a la región metropolitana eso no aplicaría para extranjeros ¿verdad? Jorge sí aplica únicamente en el caso del postgrado si tú postulas en calidad de aceptado o de alumno regular a una universidad o un programa de estudios que se encuentre fuera de la región metropolitana de Chile obtendrías esa bonificación ¿es cuando aplicas a una universidad que se encuentra afuera? en el caso de los extranjeros sí en el caso de chilenos también pueden acreditar esa bonificación por medio de las otras alternativas que haya planteado Natalia licencia de enseñanza media licencia básica o título profesional o licenciatura en regiones no queda muy claro por ejemplo si soy ecuatoriano y aplico a la universidad de los andes ¿se aplicaría este incentivo? la universidad de los andes creo que está solamente en Santiago en este caso no aplicaría la bonificación ok entendido y la última consulta ya para terminar estamos terminando la maestría en estructuras tengo las calificaciones ya de egresado esto de lo que entendía se puede subir como opcional dentro del portafolio académico hay un campo donde tú puedes agregar información en este caso de otros posgrados lo podrías agregar ahí información opcional que si tú consideras que tu evaluador la debe tener a la vista al momento de juzgar tu postulación la puedes añadir ahí ok muchas gracias eso es cierto de nada Patricio Guzmán Patricio Guzmán fue cuando llamaba sí Natalia disculpa mira lo que pasa es que tengo certificados de ranking de mi carrera de grado académico que es de 8 semestres y el de título profesional que es una formación adicional de 3 semestres en este caso para los documentos obligatorios que me piden de ranking ¿puedo juntar solo el de la formación adicional de título que dice 3 semestres o es obligatorio un certificado de ranking de una carrera de mínimo 8 Patricio es una buena pregunta porque normalmente suceden esto con las continuaciones de estudios a veces si tu universidad que te entrega el título profesional posee más de bueno en este caso no se pide semestre pero si responde a una carrera universitaria tradicional no hay problema en que tú puedas adjuntar ese ranking lo que se considera es como el programa de la universidad por más que tú hayas hecho un semestre si la carrera vale para nuestro defecto no hay problema en adjuntar ese puedes presentar todos los certificados de ranking que sean válidos puedes postular tanto con el de licenciatura que nos dijiste también con el de título muchas gracias clarísimo Vega, José ¿no? ya 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 pregunté por favor los que hayan hecho sus preguntas anteriormente bajen las manitos para que nos quede solamente la gente que va a preguntar cosas nuevas Luz Hola buenas tardes gracias por la oportunidad la verdad es una pregunta un poco rara tal vez no me queda muy claro resulta que yo estoy en el cuarto año del doctorado y pues por temas de la pandemia y eso pues yo necesito un semestre más pues para terminar de escribir la tesis y eso mi pregunta no tengo beca sí Aní pero entonces mi pregunta es si yo puedo postular para un semestre más extra de cuarto año doctorado no sé si me entendió sí queda clara la pregunta Luz los cuatro años se te van a contar desde el inicio de los estudios por lo cual si esos cuatro años se encuentran antes de la resolución de adjudicación del concurso no tendrías un periodo a financiar en este caso y el beneficio de extensión no aplicaría en este caso algo que corresponde a quienes se encuentran ya en calidad de becarios ah liso bien bien ok muchas gracias gracias Catalina buenas tardes yo tengo postulé el año pasado ya me encuentro haciendo doctorado y quedé fuera de bases por un problema de el certificado de licenciado y el de ranking ¿por qué? porque yo estudié pregrado en derecho en la universidad del Fibáñez y nosotros tenemos un sistema de primero o cuarto año licenciatura con mención en ciencias del derecho y quinto año tiene una mención especial entonces tengo dos licenciaturas una en ciencias del derecho y otra licenciatura con mención en derecho penal ¿qué pasaba? que yo presenté el certificado de ranking puede decir uno o el otro y el de las notas también varía entonces mi duda está en que se considera como postítulo o postgrado según las bases que están aquí esta mención porque no sé si presentar porque tengo el formulario yo hice ya el trámite en la universidad tengo el formulario número uno entonces lo hicieron según menciones en ciencias del derecho pero eso me considera de primero o cuarto año sí en este caso Catalina sugiero que presentes ambas licenciaturas para evitar que pueda suceder este problema de nuevo de esa forma nosotros nos damos cuenta que en el fondo es la misma carrera entonces el ranking que tú presentas asociado a una licenciatura distinta o a una de las dos que tienes o a una de las dos menciones como sea el caso está asociado a alguno de los documentos presentados en el campo de grado o título entonces si tú presentas ambos nosotros podemos asociar ese ranking luego a ese seguramente como estaba en este caso presentaste una licenciatura con un nombre en específico el ranking tenía una mención diferente puede generar una inconsistencia pero si tú presentas ambos en el campo de grado nosotros lo podemos asociar y certificar que corresponde a la misma carrera ahora bien Jorge en el caso de la nota también la nota final también tiene injerencia porque de primero a cuarto tengo un promedio y después de primero al quinto también es otro promedio sí es una buena pregunta porque las personas en su calidad estudiantes pueden tener distintas notas finales no existe una única nota final hay una nota de ingreso una nota de licenciatura una nota de título todas esas que he mencionado cumplen con el requisito así que ustedes pueden presentar cualquiera de ellas o incluso pueden presentar más de una nosotros consideramos la nota que más beneficio la reporta a la postulación pero consideramos en resumen todas las notas que sean válidas de considerar nosotros las podemos revisar y escoger entre esas notas válidas cuál reporta mayor beneficio solo para recapitular y me quede claro entonces este formulario número uno yo lo puedo presentar puedo presentar dos formularios número uno uno que diga mención en ciencias del derecho y otro que diga mención en derecho penal no es necesario presentar los dos pero no es obstáculo si tú quieres presentar los dos los puedes presentar claro para evitar el problema que tuve el año pasado ya muchas gracias Francisco Roy muchas gracias Natalia por acá la pregunta está relacionada también más o menos a lo que a lo que se llama Catalina pero con otra particularidad que es la carrera de derecho en la universidad de Chile en particular en pregrado tenemos efectivamente nosotros tengo el certificado el año pasado también postulé y envié el certificado de la acumulación de notas de pregrado contando obviamente solo las notas de los ramos no sé si en el promedio final o en el acumulado de las notas que debo entregar debo considerar también la nota del examen de grado y la nota de la tesis porque con eso tengo otra nota digamos otro promedio de ingreso obviamente entonces no sé cuál de los dos es el que ingreso es solo el de los ramos o el de la carrera en total ya mira como te dijo Jorge anteriormente existe una variabilidad de documentos que emiten las distintas universidades y cada universidad calcula la nota final de manera distinta entonces por ejemplo tenemos como dijo Jorge la nota de la tesis del examen de grado la nota final la global de los ramos etcétera tú puedes presentarlas todas y nosotros te vamos a considerar la nota más alta ya perfecto ya no obstante ten mucho cuidado de que la nota que presentes no aluda a que es un promedio parcial las vales son específicas en indicar de que si dice por ejemplo promedio acumulado parcial como lo emiten algunas universidades en sus certificados de nota y únicamente presentas esa nota para acreditar nota final de pregrado va a quedar fuera de base por ese por ese concepto de parcial claro que nos deja la duda si es la nota final o la nota claro lo que me pasó el año pasado es que claro aparece como nota de egreso que no es como la nota de titulación entonces claro la nota de titulación es la que comprendía más la tesis más el examen de grado que es la nota completa eso de haberme pasado por eso fue el rechazo y muchas gracias Natalia Pedro Wester sí buenas tardes mi pregunta es en relación al certificado de residencia para aplicar a la beca de Magister porque yo soy de Argentina la pregunta es primero tendría que mudarme a Chile y recién ahí puedo hacer ese certificado o se puede tramitar antes sí Pedro para tramitar el certificado de permanencia definida en Chile necesitas contar con la residencia acá bien o sea antes de la deadline de la beca que era 4 de enero del 2022 yo ya tendría que estar en Chile para hacer ese certificado y así poder aplicar exacto bien bueno gracias Karina Dizama hola muchas gracias tengo una consulta respecto a la retribución porque bueno yo estoy ya estoy haciendo el doctorado y había postulado anteriormente pero no me fue bien y me queda una duda porque la carta bueno las sugerencias que hicieron es que me mencionan que la retribución en el país necesita ser más específica pero yo incorporé por ejemplo la la difusión la participación en proyectos pero no sé qué más podría agregar no sé si me podrían dar alguna idea algún tip para esto lo que pasa lo que pasa es que esos son los criterios que califica el comité evaluador en el fondo eso también responde un poco a la subjetividad con que los dos evaluadores remotos que califican tu postulación determinen y concluyan del texto que escribiste quizás para ellos fue poco preciso y para los dos evaluadores que calificaron tu postulación de manera ciega fue poco preciso pero para ti a lo mejor es claro etcétera no obstante recuerda que en el fondo no es tú no estás facultada como postulante para determinar si esas notas corresponden o no son ellos los expertos quienes califican las postulaciones y son tienen el conocimiento para hacerlo en el fondo si te dicen como mayor precisión quizás tienes que adaptar más detalles de tu propuesta de retribución por ejemplo de las actividades de divulgación no sé por ejemplo tu propuesta de cómo te vas a insertar a la academia o en lo laboral yo he visto mucho que también premian el tema de vinculación social en las distintas postulaciones también eso no te puede ayudar más en ese sentido porque responde igual a lo que califican los distintos comités de evaluación no muchísimas gracias quedó todo notado Jorge Blanco ¿me escuchan? sí buenas tardes muchas gracias por el espacio tengo una particularidad yo tengo un doble diplomado entre Chile y Francia ¿puedo adjuntar los datos franceses? y si es así ¿tendría que hacer algún trámite extra? puedo adjuntar los documentos a ver espérate estos documentos que tú vas a adjuntar son de un diplomado tipo es de pregrado o de pregrado 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 ya ahí tienes que caes en la categoría de equivalente me imagino Jorge ¿cierto? claro claro y en ese caso debes tener la precaución de que si presentas lo de la universidad en Francia deben contar con su traducción respectiva con su equivalencia en escala 1-7 pero no es impedimento postular con grados extranjeros o sea lo puede hacer la traducción puede ser en inglés o español ¿cierto? exacto perfecto muchas gracias recuerda que parte de los requisitos claro dice poseer el grado académico licenciado título profesional o su equivalente ese equivalente hace referencia a bastiller o diplomado perfecto muchas gracias Natalia Natalia ¿Paola Román? sí no a propósito de lo que preguntó un postulante también relativo a otros antecedentes por ejemplo si hay si uno ha hecho diplomados en forma previa esos también se pueden adjuntar o van en lo que ustedes le llaman portafolio puedas juntarlo en lo que tú lo que llamamos portafolio claro juntarlo en ese campo no obstante puedes también declararlo en el currículum de postulación como estudia y lo otro es que también ahora que el otro compañero también hizo una 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 mención a la Universidad de Chile claro nosotros tenemos la nota que es de egreso la de licenciatura y la de tesis entonces al final hay que presentar las tres puedes presentar las tres no es obligación puedes presentar incluso por ejemplo la más alta la que más te favorezca siempre cuando sea una nota o sea una nota final de pregrado que puede ser como ya te comentamos la del acta la de título la global lo importante es que no aluda a ser un promedio parcial ya perfecto ni intermedio me queda claro la nota de tesis o la nota de examen de grado no se consideran como nota final porque es un momento de un hito en específico pero si los otros promedios si son válidos ya muchísimas gracias ahí me queda más claro ahí me queda más claro hola eh ¿me escucha? hola sí María José sí yo tengo una duda porque bueno quiero postular a la beca de doctorado pero en este caso uno de los impedimentos he estado revisando también la página y uno de los impedimentos es tener alguna beca ya adjudicada en este caso de de alguna institución pública en este caso bueno yo tengo una beca y estoy cursando este año finalizo un magíster tengo una beca de la universidad es una beca de arancel que yo postulé pero no sé si será un impedimento esa beca de arancel es de la universidad santísima de la católica santísima concepción no no hay incompatibilidad con la beca de hecho muchas muchas universidades piden a los becarios a los postulantes postular a las becas de ANIR y si es que se adjudica la beca la universidad le subvenciona el resto del arancel porque la beca de doctorado y magíster son parciales en la mayoría de los casos no alcanza a subvencionar o a pagar los aranceles completos de los programas de posgrado claro claro en este caso no sería un impedimento porque bueno esta beca es solamente hasta el año en marzo del próximo año 15 de marzo del próximo año por lo tanto no sería un impedimento para postular este año cierto al doctorado me digo esta es una beca de magíster claro ah ya perfecto perfecto y tengo otra duda también no sé si claro la aclararon anteriormente pero en este caso yo digo voy a presentar el certificado de título profesional la concentración de notas de pregrado y el ranking de egreso de pregrado al momento donde dice grado de licenciado en este caso no tengo que yo soy licenciada en educación soy profesora de inglés en este caso pero en este caso el grado de licenciado no es necesario adjuntarlo dentro de los archivos es grado de licenciado o certificado de título profesional basta con que tú presentes uno de ellos y el otro no es necesario aun cuando muchos postulantes también adjuntan ambos pero no es requisito presentar ambos claro perfecto ya ya esa era mi duda muchas gracias en relación a lo que la pregunta de María José creo que vi pasar en el chat también una acerca de si habían tenido la beca de magister si podían postular al doctorado no es un impedimento postular a una beca de un grado superior si tienen que revisar la situación particular del estado de su beca de magister porque deben consultar con el centro de ayuda de becarios si es que está en orden está en regla el cumplimiento de las obligaciones para poder dejar cerrada esa beca para postular o para adjudicarse más bien la beca de doctorado hola si yo había hecho esa consulta disculpen lo que pasa lo que pasa es que yo terminé mi magister hace poco y ya envié los documentos para cerrar la beca yo me gané la beca de beca nacional con y si es cierto del año 2016 y tengo pensado postular a un doctorado el próximo año entonces esa era mi consulta si es que tenía que esperar a que se cerrara para poder postular o puedo postular por mientras que está el proceso de cierre lo que sí al momento de firmar el convenio o de ser efectiva esa adjudicación debes tener regularizada tu otra beca ante lo cual la institución ciertamente va a priorizar ese tipo de casos como el tuyo para poder dar una resolución más rápida y que tú puedas seguir con el otro proceso eventual sin ningún problema ya muchas gracias complementando lo que dice Jorge y para su tranquilidad de ex becarios ANIR o CONICI la unidad siempre alerta a los postulantes que tienen situación de becarios y que se encuentran en proceso de trámite de cierre y cumplimiento de obligaciones y siempre les dan prioridad a esos casos y normalmente pueden firmar sin problemas no obstante siempre yo recomiendo que estén atentos a los distintos correos que les envía la unidad para solicitar los antecedentes por ejemplo puede ser que estén en trámite de cierre y necesitan corregir algún documento para que eso se acelere rápido estén atentos y envíen los documentos lo más pronto posible para que no entorpezcan al proceso disculpe una pregunta en relación a lo mismo en este caso tengo que solicitar un certificado a la universidad en la que estoy finalizando el magister en este caso para para acreditar de que la beca hasta ahora ha marchado todo en en este caso de forma regular ¿cómo me escribí tu pregunta María José? que en este caso tendría que solicitar a la universidad a la institución ¿cierto? que es donde estoy cursando ahora y tengo la beca solicitar a la institución en este caso para acreditar que yo claro estoy cursando un magister en donde tengo la beca pero que esto ha marchado de forma regular no de manera irregular ¿me entiende? en este caso no es necesario María José únicamente es un trámite para los becarios que tienen beca ANIT de magister en este caso no es necesario no es un impedimento no va a saltar en ningún momento así que no hay problema perfecto muchas gracias buenas tardes referente a los documentos de postulación para el magister en calidad de obligatorios me refiero a grados de licenciado concentración de nota ranking de egreso y promedio de nota final estos documentos pueden ser válidos aquellos de uno o dos años de antigüedad porque no cambian entonces entiendo que sí en la medida que cumpla con los requisitos de las bases no hay problema con la fecha en la cual fueron emitidos esos documentos ¿a qué te refieres con que cumplan los requisitos? o sea por ejemplo un ranking de egreso mientras cumpla con las consideraciones que ahí aparecen que sea un ranking asociado a un hito de salida por ejemplo de egresados de titulados que indique claramente la posición mientras eso esté bien no importa cuándo haya sido emitido ese documento puede haber sido emitido hace 20 si cumple con el numeral de las bases ok ok perfecto gracias hola Natalia y Jorge me pregunto hace un rato le preguntaron a Jorge postular y me llamaba la atención algo que dijiste que bastaba solamente con haber hecho la postulación para poder realizar la postulación también esperar la postulación o no y luego poder postular para sí en el caso de las becas nacionales en este caso de doctorado y magíster nacional se puede postular en calidad de se dice en postulación formal el programa esa postulación formal significa que la universidad ha recibido tus antecedentes los está analizando está a la espera de darte esa respuesta si si la universidad acredita eso por medio del formulario nuestro o por medio de algún formulario certificado propio tú puedes postular en esa condición mientras o a la espera del resultado de esa postulación complementando lo que dice Jorge por favor recuerden que correos electrónicos automáticos de las distintas plataformas de postulación a las universidades no son válidos cuando ustedes como postulantes envían su antecedente a una casilla de correo electrónico su antecedente es con los que postulan al programa me refiero y ese correo les rebota un mensaje diciendo tus antecedentes han sido recibidos para postular el programa tanto eso no sirve para acreditar proceso de postulación formal tiene que ser un certificado emitido por la institución donde van a hacer su posgrado y que certifique que ustedes están en proceso de postulación formal de lo contrario van a incurrir en una causal de forebase ok muchas gracias Roberto Pérez si hola buenas sabe que estaba revisando yo el portal de NID y resulta que el programa doctorado en el que estamos nosotros el doctorado en la historia en la universidad de San Sebastián se acreditó este año y todavía no aparece en el portal ¿dónde puedo consultar qué sucede y qué ya aquí dos cosas la incorporación de los programas acreditados de doctorado y magister pueden pedirlas a través del centro de ayuda pueden escribir una consulta una solicitud y esa consulta me la van a derivar a mí y yo voy a encargarme de gestionar que incorporen ese programa al sistema de postulación en línea ya pongámonos en el caso de que yo no alcanzo a realizar esa gestión o su programa se acredita súper encima de las fechas de cierre ustedes seleccionen cualquier otro programa de la misma universidad y envíen la postulación recuerden que lo que ustedes declaren tanto en el currículum de postulación como en el formulario de postulación es de carácter declarativo y por lo tanto tampoco van a quedar fuera de base por eso ya nosotros revisamos los documentos y consideramos el programa que aparece en el documento que ustedes presentan en este caso la carta de aceptación o certificado alumno regular ese es el nombre del programa que vamos a considerar finalmente y que vamos a dejar en la base de datos de nosotros ya muchas gracias Diana hola Natalia saludos Natalia por desgracia no me llegó el link de esta reunión sino que me tuve que conectar a través de otra persona que me envió el link ¿cómo puedo asegurarme de poder tener la grabación de esta reunión? distintas contrapartes de las distintas universidades que mencioné anteriormente están grabando esta charla y yo creo que se las van a compartir internamente me imagino a los postulantes de igual manera yo voy a enviar la presentación me refiero a esto al documento a todos los asistentes de la charla de hoy para que lo puedan tener a modo de apunte gracias Natalia muy amable Maite Cereceda hola ¿sí se escucha? ¿sí? sí mira acabo de de conectarme tenía unos problemas laborales anteriores pero me imagino que esta información no se ha consultado ocurre que yo estoy cursando el doctorado en filosofía ya hice el magíster anteriormente y el doctorado lo estoy cursando como continuidad de crédito por lo tanto lo que puedo acreditar yo ya terminé todas mis asignaturas del doctorado pero son pocas porque todas las anteriores ya las hice en el magíster entonces yo sé que el magíster no es un mínimo para presentar la postulación pero sí es un aporte en términos de puntaje entonces ¿qué es lo que conviene? que presente las notas de magíster dentro del magíster o como parte del doctorado o todo junto y ustedes lo van revisando donde puedo mostrar que es una continuidad por ejemplo esos documentos que corresponden a tu programa de doctorado son documentos opcionales de postulación entonces tú los tienes que apuntar ahí en la sección de opcionales y esos documentos no te dan un puntaje parametrizado como los antecedentes de pregrado aquí están los documentos esos puntajes esos documentos únicamente van a ser revisados por el comité evaluador para calificar el subcriterio 2.1 que tiene referencia a la trayectoria académica y laboral del postulante entonces ellos son los que de acuerdo a su criterio y las rúbricas de las bases ponderan y califican tu postulación en base a eso perfecto entonces sería importante incluir esas notas como notas del doctorado también porque eso sí se ve desde un inicio ¿no? Esa sí está más tranquilizada y que no se vea duplicado o que no se crea que estoy duplicando información ¿en la carta de alumno regular te refieres tú? No, no ¿en qué instancia yo podría indicar que esto es un programa de continuidad? Ah eso lo puedes mencionar en tu donde tienes que desarrollar sobre tus actividades académicas del formulario me voy a meter acá a la plataforma para indicarse mejor acá voy a formulario formulario creado formulario de postulación investigación y cirugía acá presento una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación o creación artística y antecedentes de cogrado acá puedes indicar que realizaste un magister que has hecho ayudantía que por ejemplo has hecho actividades de divulgación científica y ahí puedes explicar la naturaleza de tu magister que en el fondo es una continuidad el doctorado es continuidad del magister perfecto fantástico muchísimas gracias sí pedrelas hola buenas tardes disculpen no estuve durante la reunión pero me conecté ahora último tuve unos problemas de conectividad quisiera yo yo soy peruano vivo en Perú y yo quisiera no sé si se ha hablado respecto de una posibilidad de beca a los extranjeros o cómo es que se podría tramitar eso ya recuerda que acá en esta beca de doctorado nacional pueden postular tanto chilenos como extranjeros no hay ninguna restricción respecto a residencia no obstante para las becas de magister y bueno todas las becas chiles que son becas en el extranjero si se pide certificar la permanencia definitiva en Chile y que esté vigente o en eso es para magister pero para doctorado no necesariamente exactamente para doctorado nacional no es requerido tampoco existen cuotas de becas para chilenos o para extranjeros todos compiten en igualdad de condición gracias muchas gracias natalia si agregando una pequeña cosita eso esa confirmación de permanencia en el país la tiene que tener cuando postula o cuando en el caso de adjudicarse la beca va a firmar el convenio debe acreditarla en el proceso de postulación cuando él postula la beca va a haber un espacio en los documentos obligatorios de postulación que va a decir adjunte su certificado de permanencia definitiva en Chile vigente y ahí lo tiene que adjuntar ya gracias natalia una consulta como se llama yo tengo digamos yo en el formulario de postulación solo haré una pregunta es una pregunta técnica en el formulario de postulación que aparece el logo de ANIT si yo tengo uno que es que aparece con el logo de CONICIT sigue siendo válido te refiere al formulario número uno o el número dos el número uno sí mientras los formularios tengan cambios por ejemplo de año dos mil veinte o logo eso es irrelevante lo que importa es la información de fondo si tu formulario viene correctamente emitido por tu institución de pregrado está correcto es válido y obviamente cumpliendo con lo que dice la pasta claro con todo eso solo era esa pregunta técnica algunos no admiten por el cambio del logo podría ser no eso el cambio del logo es irrelevante ok Natalia algunas preguntitas del chat que también siguió llegando Juan Navarrete pregunta cuando se hace referencia a bonificación por beca de reparación es haber sido beneficiario de aquella beca en mi etapa de pregrado exactamente ese es el medio de comprobación para acreditar ese requisito o esa bonificación es haber cursado su estudio de pregrado con alguna beca de reparación informa RETIC beca valet o ese tipo de becas y también Catalina Novoa pregunta la casa de estudios debe ser parte del consejo de rectores o basta con la acreditación del programa en este caso la acreditación que nosotros revisamos es en base al programa de posgrado independiente de la acreditación propia que tenga la institución académica se revisa la acreditación del programa no la de la universidad Roberto Pérez no yo ya he preguntado voy a bajar la mano ya Javier sí hola Natalia mira la otra vez el año pasado digamos ahora en enero yo hice una consulta para saber si la universidad estaba acreditada o no y ustedes digamos como institución me enviaron un link donde yo pude ver si es que la universidad tenía la carrera acreditada o no eso todavía digamos está actualizado normalmente ese link sí recuerda que lo que tiene que estar actualizado me voy a meter acá en sitio web de la CNS lo que tiene que estar actualizado es tu programa de posgrado no tu universidad no tu carrera de pregrado el programa de doctorado magíster al cual es tu si este caso era un magíster perfecto entonces tú para revisar te vas aquí a la opción de posgrado de la CNS buscas tu universidad por ejemplo vamos a ver esta y doctorado doctorado en derecho por ejemplo coloca buscar y ves que el programa está acreditado justamente y ahí tú te aseguras y te tranquilizas de que el programa va a estar acreditado incluso te dice la fecha de términos hasta cuando el programa está acreditado para la postulación dato importante el nombre que está aquí en la CNS debe coincidir exactamente con el nombre que aparece en tu carta de aceptación o formulario número 2 si lo hiciera aunque sea en una sílaba fuera base es otro programa digamos y tú nos podrías compartir ese link en el chat por favor lo compartí en el chat hace unos minutos ah super gracias Natalia cuéntame una pregunta en cuanto al certificado de veracidad que aparece como punto obligatorio para la postulación a la beca de doctorado en qué consiste el certificado de veracidad eso se transforma automáticamente a través del sistema de postulación en línea por eso están juntos estos tres el formulario de postulación el currículum de postulación y el certificado de veracidad los tiene el SPL automáticamente lo mismo con las cartas de recomendación se solicitan a través de SPL y tú solamente le haces seguimiento si la carta te aparece enviada te puedes quedar tranquila porque tus dos recomendadores enviaron las cartas a ellos por ejemplo en este caso les llegaría como una notificación de parte de la de la beca para que ellos entreguen la carta de recomendación o la suban al sistema en este caso o sea no la suban al sistema ellos les llega un link a su correo ellos se tienen que meter a ese link ingresan y pueden ver tu formulario de recomendación que ellos deben completar ese formulario de recomendación una vez que ellos lo envían el sistema lo trabaja y tiene una carta un archivo en pdf que son las cartas de recomendación claro ya ya muchas gracias dato importante con eso recuerden que las cartas de recomendación están únicamente linkeadas a los formularios de recomendación desde donde se piden hay gente que crea varios formularios de postulación y empieza a solicitar varias cartas de recomendación a distintas gentes y después me escriben dicen oye pero se pueden mezclar porque tengo una carta de recomendación enviada de este formulario del 1 y ahora el formulario número 8 hay otro recomendador que envió mi carta recuerden que solo se puede enviar un formulario de postulación así que no hagan eso Noemi Quiroz Hola buenas tardes mi consulta es con respecto a una lámina anterior donde hablaban de la duración del magister a mi me interesa postular y de hecho ya estoy en proceso de postulación a un magister en educación de la PUC que menciona de brindar su apoyo en caso de que uno se adjudique la NID pero el magister dura un año y medio no dura dos años entonces no sé si ese magister entra dentro de la convocatoria o no o me dejaría fuera de base mira Noemi mientras el programa está acreditado por la CNA para nosotros es válido lo que sí la beca se te va a empezar a devengar a partir de la fecha de concurso y obviamente va a ser hasta que tú acredites que terminaste el programa si tu programa dura un año se te va a pagar un año no se te van a pagar dos Sí, perfecto Entonces en el caso por ejemplo que como dura un año y medio ese medio año sería proporcional Exacto ¿Y ese medio año también se debe renovar o eso aplica solo para doctorado? Sí, ese año también se debe renovar Todas las becas nacionales están sujetas a renovación anual ¿Eso significa hacer toda la postulación nuevamente? No Eso significa hay un periodo que nosotros en becas en la suplexión le decimos los periodos de renovación El equipo de gestión becarios ahí se pone full a trabajar en ese sentido porque reciben todos los documentos de los becarios que acreditan que todavía están siendo alumnos regulares de esos programas Ya, perfecto Otra consulta Ya, otra consulta respecto a esto es frente a esto veo dos programas factibles el de Magister Nacional y el de Profesionales de la Educación se puede postular a los dos solo se postula uno como el Magister está orientado a Educación debería postular solo al de Profesionales de Educación es más afín ¿Cómo actúas ahí, Lanita? Tú puedes postular a cualquiera de los dos concursos puedes enviar tu postulación al Magister regular o puedes enviar tu postulación al de Profesionales de la Educación puede enviar pero solo a uno no, puedes enviarlo a los dos si así lo desea no hay tema con eso Ah, perfecto y después en el que quedo seleccionada uno en caso de quedar seleccionada ¿verdad? en el sentido de no va a haber problema con que vean mi postulación y los documentos en ambas líneas o convocatorias Ya, por ejemplo es que no son no son concursos simultáneos en el fondo cuando ya Magister está adjudicado cierra todo y después se abren los otros certámenes los Magister Profesionales de Educación y Funcionarios Ah, perfecto las fechas van a ser distintas Claro y no hay incompatibilidad con que envíes una postulación a uno y al otro puedes hacerlo y recuerda que en caso de por ejemplo quedar seleccionado para los dos concursos de Magister adjudicarte los dos por ejemplo solamente puedes firmar convenio de beca por uno Ah, perfecto Por una beca Pero los dos tienen como las mismas descripciones que acá usted muestra ¿verdad? Montención aranceles como lo mismo finalmente va a ser como optar por uno en el mejor de los casos Ahora si tú eres profesional de la educación yo te recomiendo postula y prepara tu postulación para el concurso específico en el fondo porque el concurso de Magister regular participan todas las áreas y es mucho más competitivo que el de profesionales de la educación ¿Y el de profesionales de la educación ya hay una fecha en el cual va a estar abierto? Todavía no publicamos las fechas pero yo recomiendo que te bases en las fechas del año pasado Ya Ahí revisa las fechas del año pasado y lo más probable es que este año también sean en el mismo periodo entonces para que prepares tu postulación y junten los documentos para ese periodo Y una última consulta ¿Dónde podemos ver sé que estas becas al revisar bases hacen un ranking de las universidades a las cuales uno postula ¿Esos rankings están todavía vigentes esa situación de que dependiendo a la universidad que uno postula es un puntaje que se le asigna? Ya eso es solamente para el caso de becas Chile becas en el extranjero becas Chile Ah ya perfecto nacional no corre Sí porque en las becas Chile hay un subcriterio que es el nivel de la institución extranjera de destino y ahí nosotros tienes dos opciones en caso de tu universidad estar dentro del ranking de nosotros se te asigna ese puntaje y en caso de que tu universidad de destino en el extranjero no esté en ese ranking la califica el comité Ya perfecto muchas gracias desde hace no mucho tiempo que bueno de hecho desde este año del ciclo concursal 2021 se eliminó el puntaje asociado a la acreditación de la institución de pregrado o sea ya no es relevante en términos de puntaje directamente de qué universidad provienen los postulantes eso antes pasaba pero desde este año ya no ocurre por lo cual ya no tienen puntaje directamente asociado a eso que es lo que más o menos lo que se refería también Noemi Ajá Javier Abello Sí por acá mire que estaba revisando el ranking por eso no deje la mano consulta ahí aparecen por ejemplo universidades y no aparece nada abajo significa que no están acreditadas que no tienen nada o no como universidad sino como programa No no entiendo a lo que te refieres Que estaba revisando y por ejemplo hay universidades que no tienen yo pongo el programa y no aparece nada no sé si es un error de sistema o que la universidad no tiene ninguna acreditada Dentro de los magíster Dentro de los magíster Ah ya puede ser que la universidad no tenga magíster no esté impartiendo magíster también puede pasar porque no creo que sea un error de plataforma ¿Qué universidad estás buscando? Estaba viendo la San Sebastián de Valdivia Ya La San Sebastián no tiene programas de magíster Ya sí porque en su plataforma aparecen programas de magíster pero acá no aparece por eso que lo estaba revisando Lo más probable es que o no estén acreditados o si es que o quizás están en proceso de acreditación pero este es el registro de la CNA igual si no aparece en el registro y te interesa mucho postular a ese programa escríbele un requerimiento a CNA escríbele por su plataforma de atención a la ciudadanía acá en hoy y consulta por tu programa en específico que también puede ser de que tengan esa lista un poco despasada en la actualización lo normal es que no ocurra pero puede ocurrir Ya sí gracias porque vi la la unicidad austral y esa sí aparece con un magíster por eso que quedé con la duda Paola Román Sí me quedó una duda con respecto a que dice que la universidad cuando uno postula al programa recibe sus antecedentes ¿verdad? y tiene que emitir una carta que recibió los antecedentes y es a uno adjuntarla acá a la NID Si es que tú vas a postular en calidad de postulación formal como proceso de postulación formal debes solicitar a tu institución donde vas a realizar el doctorado que te emita un certificado que indique que tú te encuentras en ese estado y que ya revisó tus antecedentes y que se encuentran en evaluación por parte del programa Ya ya perfecto que se encuentran en evaluación de Sí también se puede presentar el formulario número 2 tú pides que la universidad acredite esa condición entonces ellos van a marcar donde dicen postulación y van a completar la información académica y ese tú nos presentas a nosotros y también es suficiente para acreditar el requisito Natalia ahí lo pueden buscar donde ustedes lo pueden descargar para facilitar un poco ese proceso Voy a enviar el NID de la ficha del concurso una vez que entren pueden descargar acá el formulario número 2 y el formulario número 2 es este entonces ustedes lo llevan a su universidad su universidad lo completa marca la opción en que se encuentran ustedes y lo firma y lo timbra y ese lo pueden escanear y lo adjuntan en su postulación Ah ya perfecto y ahí se aseguran de que hay que usar fuera de base Una pregunta respecto al tema en este caso lo debe firmar el encargado del programa ¿cierto? el director del programa Eso debe ser emitido por la autoridad competente de tu universidad tu universidad define quién es esa autoridad competente puede ser el director el coordinador ellos tienen esa situación Ya en este caso estoy en proceso de postulación formal no estoy aceptada todavía ni idea de alumno regular pero estoy en proceso para esto se acredita dentro de esto ¿cierto? dentro de este formulario se acredita la información ¿cierto? Ya Muchas gracias Perdón una pregunta en esa misma línea este es en vez de algún certificado de alumno regular o algo así o sea si tengo certificado de alumno regular no necesito entregar el formulario número 2 ¿verdad? Exactamente Eso por eso yo dije antes que el uso de que son estos el formulario no ranking el número 1 y el número 2 son obligatorios o sea son opcionales ustedes solamente pueden pueden presentarlos lo recomendamos que los usen porque ahí aparece toda la información que nosotros revisamos en la en la en la fase de pero no es obligator o sea igual porque en el fondo recomendable aunque igual yo por ejemplo si por ejemplo yo he visto postulaciones que adjuntan ambos de carta de aceptación y formulario número antecedentes de 3 grados y también adjuntan el formulario número C de repente pon así quizás tu certificado ranking emitido por tu universidad y no explica no no en tu egreso o titulación en cambio juntaste y te salvas lo que se pide es ranking de los dos porque en mi caso son distintos en caso tú de adjuntar y dos notas articulación te vamos a considerar el mejor ranking asociada a ese ranking por ejemplo vale título nosotros estamos a considerar la nota título mezcla no necesariamente te vaya a favor por eso nosotros siempre recomendamos presenten los antecedentes que más les convengan perfecto gracias gracias sí hola estoy en una situación donde tengo mi certificado de licenciatura y está todo listo sin embargo no estoy egresado en un programa de doctorado sin embargo el tema del ranking está el decreso y de momento no está que evalúa a la carrera entera ok lo que veo efectivamente licenciatura eso está ok en el tema del ranking presenta un certificado que explica lo que tú me acabas de decir una vez que tú egresas la postulación va a quedar fuera de acreditar quizá o de buscar un certificado en el cual la universidad licenciatura por ejemplo que tú tienes tu título de licencia la universidad acredite que no emite ranking de licenciados y en ese caso se podría acreditar lo que se llama no ranking que está descrito en las bases pero si ellos dicen que emiten un ranking en algún momento y que tu producto no puedes obtenerlo en ese caso que no se entiende no se el ranking de licenciatura entre el ranking de egreso y la regla general sí ahí nosotros vamos a universidad y en base a eso vamos a juzgar sobre lo mismo y complementando recuerden que nos apresenta certificados de ranking que al lugar pueden presentar la información asociada al ranking de pandemia también van a quedar fuera de base tienen que ser y acreditar las bases concursales para presentar el no ranking o bien que nunca haya la información que piden no yo ya hice las preguntas si hay más preguntas en el chat o alguien por acá por acá Noemi respecto a los procesos anteriores de postulación ya a la universidad ya me los pidieron y los tengo pero hay algunos que no sé por qué pero les ponen como vigencia si declaran tengo que volver a solicitarlo al estar firmado todo lo puedo enviar así pero no no revisamos ese tipo de información dentro de los lo que es pregrado lo que es si están sometidos a fechas que están señaladas es necesario ya muchas gracias no 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 Natalia si quería plante que pregunto delante en el caso de los certificados de presentar más de uno usted primero con de ahí la nota exacto es el título vamos a considerar la nota ok gracias chat ¿qué pasa si el programa está en proceso de acreditación a la beca? nosotros aquí tomamos un concurso el último día en el cual ustedes pueden postular por parte de CNA el listado de programas con el requisito y los que no hay situaciones como la que dice Rocío ahí en ese caso si un no la tiene quería fuera de bases más que producto de situaciones como pandemia u otras cosas han extendido su acreditación pero por lo que entiendo de lo que está en proceso de acreditación no es suficiente para dar estar acreditado otra pregunta que me surgió en el caso en el caso por tener dos títulos de dos países beneficia nosotros en el caso de documentos extranjeros si tú tienes una nota de esas convertida a escala de 1 a 7 nosotros vamos a quedarnos con no vamos a considerar las otras ahora bien si en escala de origen o en escala distinta de 1 a 7 vamos a a ver cuál te favorece más ahora siempre se aseguran el cumplimiento del requisito como la universidad de postgrado ambas pero siempre recuerden presentar la chilena les convierte las notas recuerden siempre los originales también de pregrado está en el chat Jorge hay algunas preguntas no tal así que hacer una pregunta activamos su micrófono por el chat ¿qué va a consulta? en el caso de los rankings solamente para confirmar la información de antes si es que no entendí bien es programa de formación pedagógica que dice tener tres impedimentos para que ustedes lo tomen en cuenta ¿cierto? nacionales no los concursos de becas chile o el extranjero si se exige un número de semestres o título pero para los concursos nacionales la situación de la que tú me hablas está permitida ¿y vos? hola buenos días ¿cómo ves? una consulta todos los certificados pero no convierten ellos no convierten de uno a siete en Colombia bueno eh la conversión eh en el la conversión o sea el que me postulé en nota original o sea las notas originales lo que tienes que eh los antecedentes académicos de pregrado la nota que tú efectivamente tienes la nota mínima nosotros no podemos suponer una escala que no nos informe tu concentración de notas por ejemplo aparece cuál es la mínima en esa situación nosotros podríamos llegar a una escala porque es de determinado país por ejemplo y de esa forma nosotros podemos podemos conversar hay una una pregunta también en el chat de Darío quien pregunta para el doctorado muchas gracias de nada gracias por la respuesta sí efectivamente ese que pues que la escala es de uno a cinco gracias perdón es que se me cae el internet no si además de la nota máxima tienes que nota mínima aprobatoria porque también es un requisito la nota mínima de aprobatoria en esa escala de uno a cinco vamos a convertir esa nota ah ok si es hasta luego bueno ahí bueno está en el chat para el doctorado toman en cuenta como Natalia lo ha dicho hitterson de carácter opcional van a estar a la vista en su postulación pero no es no es un requer directamente en algún puntaje parametrizado van a estar a la vista de los valores que que tienen si no se en el chat o alguien quiere hacer una idea tengo la última pregunta en cuanto en este caso es en PDF todos los certificados son exactamente de todas maneras es juntar otro formato que no sea claro y en este caso pero en las hojas se adjunta como un solo PDF nada más cierto no ya si bien en el centro de ayuda en donde aparecen links donde ustedes pueden compilar sacar la ingestación de los archivos etcétera aquí los donos de la población entonces están todas estas partes les dan también estaba en la presentación indicada voy a dejar el artículo acá no sé si existe otra duda más para cerrar última pregunta yo solo por confirmar existe alguna posibilidad de que se extienda el plazo de cierre de la beca esta de doctorado por ejemplo el de postulación si no 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 es posible extender la beca doctorado bien bueno vamos vamos por terminar la charla de haya gustado la actividad y hayan aprovechado consultas y quedaron un poco más esperamos que ninguno de ustedes incurra en una y les deseamos mucho la subdirección en este proceso concursal que estén bien que tengan un muy buen viernes muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias por todo chau 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 Gracias.